El milagro de Putol, una historia de amor y superación. En un barrio bullicioso de Quezon City, Filipinas, floreció una historia que conmovió los corazones y desafió las expectativas. En el corazón de esta narrativa inspiradora estaba Putol, un cachorro nacido con sólo dos patas delanteras, pero con una determinación que equipsaba cualquier obstáculo que se le presentara. La vida de Putol dio un giro inesperado cuando Danilo Codilego J.R., un hombre con un corazón tan grande como su determinación, lo encontró abandonado y desamparado en las calles de su comunidad. En un acto de compasión y amor incondicional, Danilo decidió llevar a Putol bajo su cuidado y convertirse en su protector. Con paciencia y dedicación, Danilo se propuso enseñar a Putol a adaptarse a su singular condición, utilizando un enfoque único y lleno de cariño. Día tras día, trabajaron juntos para fortalecer los músculos de las patas delanteras de Putol y mejorar su equilibrio, superando obstáculos que muchos considerarían insuperables. A medida que Putol crecía y desarrollaba habilidades asombrosas, se convirtió en una inspiración para toda la comunidad. Su alegría inquebrantable y su espíritu valiente tocaban los corazones de todos los que lo conocían, demostrando que la verdadera fuerza reside en la voluntad de seguir adelante, sin importar las circunstancias. Pronto, Putol se convirtió en una sensación local, corriendo por las calles con gracia y velocidad, desafiando las miradas de sorpresa con su alegría y determinación. Su espíritu inspirador no solo cautivó a Danilo, sino también a toda una comunidad que encontró en él un símbolo de esperanza y resiliencia. A través de los altibajos de la vida, Danilo y Putol se convirtieron en un equipo inseparable, demostrando que el amor verdadero y la voluntad de superar cualquier obstáculo pueden crear milagros inesperados. Su historia es un testimonio conmovedor de la capacidad de los animales para enseñarnos lecciones de valentía, perseverancia y amor incondicional. En un mundo lleno de desafíos, Putol y Danilo nos recuerdan que no importa cuántas patas tengamos, lo que realmente importa es el tamaño de nuestro corazón y la fuerza de nuestro espíritu. Si te conmovió esta historia tanto como a mí, asegúrate de dejar tu opinión en los comentarios, darle like y suscribirte a mi canal para más historias inspiradoras como esta. Gracias por tu apoyo continuo.